Desperté y sigo vivo, respirando lentamente me reanimo en un suspiro. Otra vez desperté, escapando del insomnio, esquivándole al desvelo, escurriéndome en la noche, evadiendo lo furtivo. Desperté y estoy de vuelta, intentando renovarme, voy tratando de eludir a la tristeza y evitando naufragar en la nostalgia. Desperté y me di cuenta, que me siento diferente, estoy vigente, me siento libre, como el viento incontenible, inherente. Me aparté de la desidia que poco a poco me envolvía y de ese aparente sentimiento que a mi alma sometía, de esa rara sensación que me estaba enloqueciendo, que azotaba con las dudas y me hizo indiferente como insensible. Desperté con la dulce tentación de sonreír, con unas ganas de salir y caminar sin mirar atrás, con ganas de suspender mi soledad y pintar mi existencia de color. Desperté con ganas de encender mi corazón y prenderme de pasión. Le gané la batalla a mis lamentos, derroté a la ansiedad y a esta trozosa oscuridad. Desperté a una nueva realidad y me llené de dignidad. Me convencí que es posible poder volver a amar y olvidé mi vanidad. Me dejé seducir de la verdad en un paraíso de esperanza e ilusión. Ahí encontré la tan esquiva, la tan buscada felicidad.